La sala constitucional condenó al hospital Tony Facio porque no le dio una cita a una paciente con un dispositivo intrauterino de cobre aparentemente vencido. La mujer de 22 años lleva más de 7 meses esperando una solución y teme que el dispositivo se encarne o que pueda quedar embarazada. Según la institución, al no contar con el EDUS, les era imposible adquirir información de la paciente. Ahora los magistrados ordenan la atención de la mujer, pero no en un día, ni en dos, ni en una semana, sino que tendrán un plazo de tres meses más para hacerlo.